Hola, ¿qué tal? Acompáñame en este video porque quiero compartir contigo o mi opinión acerca de un perfume de caballero Así que si quieres saber de cuál es, pues quédate y acompáñame Hola, ¿qué tal visitantes? Bienvenidos a un video más aquí en El Divino Aroma Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén Muy gustos a estar en un video más con ustedes Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta Ya saben o se dan una idea de qué perfume vamos a estar hablando Y sí, va a ser de un perfume de caballero Y pues vamos a comenzar El perfume que les quiero hablar un poquito es acerca del perfume de Avon Look for Him Este perfume es un perfume para caballero En Avon lo tienen catalogada como una fragancia en spray No dice si es un agua de tocador, un agua de perfume Aunque por ser de la alta gama dentro de lo que es el catálogo de Avon Pareciera ser que sí es como un agua de perfume Aunque lo catalogan como fragancia, bien ya lo he mencionado Bueno, la verdad es que miren, la botella es muy elegante a mi consideración Siento que es un perfume sencillo pero como que tiene elegancia Es un cuadrado que literalmente su tapa es como una pinzita Si ustedes pueden notar No tiene como una base sólida en esta parte El atomizador es de calidad pues considerable Y en la parte de abajo tiene un relieve en la base Que yo me imagino que es para que se tenga lo suficientemente bien Este perfume o esta fragancia Parece ser que es el primero de los tres flankers Los tres perfumes que hay de esta gama para caballero Es de un contenido de 75 mililitros Y bueno, según Avon la tiene catalogada como una fragancia de la familia maderosa aromática Entre los acordes principales que Avon nos menciona Dice que en la salida tiene un poco de mandarina Parece ser que tiene especies aromáticas en las notas medias Y en las notas de fondo aquí nos menciona que tiene maderas y sándalo La verdad visitantes es que es un perfume pues que es rico A mi consideración tiene unos toques cítricos En su salida es muy jugosa pero cítrica Tiene como que ese toque de mandarina Con notas cítricas como limón o bergamota Más o menos así se llega a percibir Yo siento que ha de tener vetiver porque en esta misma salida yo la siento fresca Es un perfume que es como fresco cítrico en esa salida Dicen que se parece a un perfume de alta gama Aunque no recuerdo bien específicamente a cual Pero bueno, dentro de una investigación Fragántica, que es la página donde más podemos encontrar descripciones de perfumes Fragántica nos dice que es un perfume del 2014 Trato extra que también en su salida tiene pimienta rosa Que en las notas medias parece ser que tiene nuez moscada Y que en las maderas de fondo está acompañado Un sándalo resaltante Aunque en sí nos dice que son maderas finas Igual y tiene roble o alguna otra maderita por ahí específica Bueno, yo le siento la verdad como un aroma a vetiver también Es un aroma fresco, ideal, casual para La verdad es que las actividades cotidianas Puede ser utilizado en ocasiones pues elegantes En ocasiones especiales Aunque no destaca como un perfume único Vamos a decirlo así A mi forma de ver es un perfume casual El aroma es un poquito similar por esta cosa cítrica La mezcla de lo cítrico con las maderas A mi consideración siento que es un aroma Que recurridamente suelo encontrar en los perfumes de caballero Aunque no todos se desenvuelven de la misma manera Pero en un inicio siento que van empezando a oler de la misma manera Y poco a poco van cambiando con el tiempo y con el pH de cada quien Es un perfume que ronda entre los 300 pesos a 450 Digamos que ya exageradamente caro Hablando de pesos mexicanos La verdad siento que vale la pena probarlo A pesar de que no es un aroma muy especial o muy único Es un perfume que te va a sacar de apuros Siento que es ideal para esa temporada de calor Si tú quieres ir a una cita, estar en la oficina, ir a la escuela Estar en una fiesta, ir a una comida o una junta Siento que es un perfume que pasa de todas maneras de una manera discreta No es tan abrumador ni tan agobiante para los espacios personales Tiene una duración aproximadamente de unas 5 a 6 horitas Depende de la combinación de la piel Pero es algo aproximadamente No tiene una alta proyección, es una proyección como media Vamos a decirlo así Pero creo que vale la pena probarlo Es un perfume que a mi si me gusta No es mis favoritos, pero es agradable a mi nariz Un caballero que tenga este tipo de aromas Siento que sí suele llamar la atención Son aromas limpios, frescos, cítricos Limpios más que otra cosa También quiero resaltar esa característica Entonces yo siento que es una muy buena opción Para poder probarla, para poder considerarla Y pues prácticamente es lo que les quería comentar en esta ocasión Así que pues bueno visitantes, cuéntanme ustedes Si ya conocen este perfume ¿Qué les parece? ¿Se les hace barato? ¿Se les hace caro? ¿Se les hace una muy buena opción? ¿O no lo han conocido? De mi manera o a mi manera de ver Considero nuevamente que sí es un perfume Que vale la pena darle una oportunidad En estas bonitas épocas Ya se acerca próximamente los días de papá Así que pues también siento que es una buena opción Que cualquier edad puede portar Bueno, de mi parte ha sido todo Visitantes, muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video Este, no olvides suscribirte O considera suscribirte si estos contenidos te gustan Esta es la cajita visitantes Como ustedes pueden darse cuenta La caja es totalmente mate Viene con celofán Y en la parte de adentro trae hasta sus protectores Entonces este, siento que es un perfume Que luce bastante bonito en los tocadores Y que huele bastante, bastante bien Cuídate mucho donde quiera que estés Nos estamos viendo en la próxima transmisión del Divino Aroma Bye